En este instante desde la pausa, dirigentes de los mercados populares están pidiendo a las autoridades de Sinajer no satanizar estos centros de venta porque ellos cumplen con todas las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio de COVID-19. En estos se encuentran los dirigentes de los diferentes mercados populares del país porque las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos tienen a estos centros de ventas como lugares de mayor contagio de la COVID-19. Mire, nosotros somos personas obedientes, estamos bajo una administración de una asociación y de una administración y cumplimos las medidas. Mire, había muchas personas que van a visitar los mercados, se asustan y se admiran que nosotros tenemos en los portones dos personas con la fumigación, con las medidas. En el mercado Zonal Belén, la inversión en medidas de bioseguridad que hacen sus locatarios es de más de 300.000 lempiras mensuales, asegura el coordinador de este centro de ventas. Estamos haciendo gastos arriba de los 350.000 lempiras mensuales, son los gastos que están haciendo en medidas de seguridad y bioseguridad para darle un poco de seguridad tanto a los adjudicatarios como a las personas que nos visitan. Otro de los mercados grandes de la capital como el San Isidro, la inversión que hacen en medidas de bioseguridad es de 250.000 lempiras mensuales, con el fin de evitar los contagios entre clientes y vendedores. Bueno, vamos a estar hablando de una inversión de 150.000 lempiras, la verdad, al mes, y eso todavía mientras no subas una vacuna, vamos a seguir haciéndolo. Más bien nosotros como Mercado San Isidro estamos jugando. Todos los mercados populares de la capital presentaron ante el SINAGER un manual de medidas de bioseguridad, las cuales cumplen a cabalidad, aseguran los dirigentes de la economía social del país. En cámaras, Isaac Alcerro les informó Luis Durón para Impacto BTV.